de la ciudad de México. Ahí viene. Viene una grande, nuestro amigo Fran. ¿Viene o no viene? Sí viene, sí viene. Grande está. Con el club de pesca y camping family. Creo que está en mi... ¿No está en mi? No está en mi. Está en mi. Está en mi. Está en mi. Ahí está esa belleza. Ahí está. Ahí está. Bien, bien. Ahí está. que hermosa tenemos otro pique, nuestro amigo Rolando y el otro le está punteando no estoy grabando bien pues, no hables malas palabras ahí viene, ahí viene, ahí viene si, 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 déjala disfruta, no, disfruta, disfrútala disfrútala, 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 dijeron eso dele nylon, dele nylon suéltala, suéltala tenemos otra captura, está buen tamaño, va a liberación suéltala, suéltala salte mi hija, salte, salte, le afecto otro poquito, eso, nada, nada ya está ya ya se me fue no está bien agarrada la tercera de este día con el grupo de pesca en alta montaña pesca y camping en alta montaña family buena buena captura está buen tamaño grande, pequeña si, grande estaba porque salto si, grande está si, si puedes ayudarle despacio, despacio despacio, despacio despacio, despacio despacio, despacio esta, creo que es la que estaba por aquí que tal, la primera por la invitación listo mi amigo recomendado siempre el camping con ustedes si, amor a ver un buen ambiente y buenos amigos alzarse la trucha absolutamente agarre su trofeo pero más a casito porque se puede muchas gracias bien, felicitaciones pana encantado, gracias toca hacerle la paciencia no más no le jales, no le jales se van a salir mal espacio, espacio espacio que rica bien bien buena, buena captura que se siente estoy emocionado a los tiempos que que vengo a pescar y sacar estos alevines devolución, devolución listo, buena tiene otra línea y Javier ¿qué pasó? ¿no te dejas sacarla? recién picó ahí está ahí está grande también esa recién picó bueno porque en la mañana es que se siente picó grandota para esa está bonita es normal está promedio ahí viene disfrútala disfrútala ahí yo estoy enredado con otra línea no, la misma sino que sea pequeña está o en tamaño está se va a zafar se va a zafar tenemos otro pique no, si vienen grandes despacio 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 ahora hazla cansar hazla cansar tranquilo tranquilo mandale a dar una de diez vueltas la laguna que mi amigo está cansado suave, suave, suave sueltele freno sueltele freno sueltele freno despacio despacio está bien comida está bien comida y sale deja, deja, deja déjala déjala grabar ahí, ahí cogimos bien que buena trucha bien que buena trucha mis amigos La sensación muy específica Específica Puta gran trucha Buena linda captura, amigos Bien, bien, ¿qué tal? Esta experiencia Para todos los pescadores Que les gusta este deporte magnífico Excelente pescar una trucha de estas Una emoción muy satisfactoria Se zampó Aquí se suelta Bien, puta La última captura Esa va a Liberación Esa va a Liberación Es muy pequeñita aquí en la laguna Dependiendo de cómo se encuentre Esta muy pequeña La última del día Y la liberó Se liberó Listo Eso va a Liberación Esa es la recompensa La buena pesca que tuvimos el día Este fin de semana Aquí en la laguna de Parcacocha Esa no estaba Nuestro acampamento Estamos alzando las cosas para retirarnos Está loco Qué más experiencia de esta Empezó a nevar Empezó a nevar aquí en la Entrada a Parcacocha P衝ar blanca ¿Eh? pensado blanca Es el itinerado Un alzando Era muy temático Ayer